No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz, el seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma, pobre tonto y geno charlatán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma. Fui bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos, y dije estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma, pobre tonto y geno charlatán. Que fui paloma, por querer ser Gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma.